Y mucha gente, digamos, está viviendo momentos muy difíciles, no sólo por sus familiares que han perdido la vida, sino también por aquellos que se encuentran en estos momentos en los diferentes hospitales, tanto del norte como de la capital, recibiendo tratamiento médico urgente. Este es un drama que vive parte de nuestra comunidad y por lo tanto lamentamos lo sucedido y pedimos sí a las autoridades que tomen cartas en el asunto a fin de que se investigue lo que motivó este accidente, porque se habla de que un trailer embistió por la parte trasera al ómnibus y esto originó la caída hacia el abismo de Pasamayo. Lamentable este accidente que va a enlutar a cerca de 30 familias y lamentable también es el hecho de que en esa parte, precisamente de la vertiente de Pasamayo, no hubieran pues ningún tipo de barrera de protección, ningún tipo de protección que aminore el riesgo de este tipo de accidentes que desgraciadamente ocurren de manera frecuente. Ya estábamos prácticamente olvidándonos de la secuela de accidentes que hubieron en otros años, pero ahora iniciando el año se repite esta desgracia. Las autoridades de transporte y comunicaciones tienen que también poner, como se dice, las barbas en remojo y actuar, porque se sabe de que hay una serie de normas que las empresas de transporte deben de cumplir. No sólo está el tema del GPS, no sólo está el tema de la cantidad de kilómetros que deben de recorrer o que deben de embarcar sus velocímetros con la finalidad de proteger la vida de los pasajeros, sino también otras medidas de seguridad que tienen que ver precisamente con las exigencias que se le tiene que hacer a las empresas de transporte. También el tema, inclusive, del patrullaje en las carreteras, que de alguna manera sirve también para darle protección a quienes vienen utilizando precisamente el servicio interprovincial. Lamentable para nosotros lo ocurrido el día de hoy, que enluta a más de 30 familias, como también pone un drama en casi todas las personas que se ven afectadas por este accidente. Rentabilidad de fondos de afiliados de AFP es la mayor de últimos siete años. Para esto vamos a hacer un comentario, porque se trata de un tema muy importante. Resulta que en nuestro país hay más de 6 millones de afiliados en las AFP, más de 6.600.000 afiliados. Estamos hablando de cerca del 40% de la población económicamente activa. O sea, no es poca cosa. Y de estos 6.600.000, 86.430 son actualmente pensionistas de los fondos privados de pensiones. La otra parte está en el Sistema Nacional de Pensiones. Pero es bueno también analizar a cuánto equivale el monto del fondo que administran las AFP para saber también qué papel juegan los trabajadores en lo que significa la inversión tanto pública como privada, sobre todo en lo que a materia de infraestructura se refiere. Y es bueno que sepan los que me acompañan aquí en el panel que el aporte de los trabajadores, cuantificado al año 2017, es de 154.122 millones de soles. 154.122 millones de soles es el fondo que administran las AFP. 154.122 millones de soles es el fondo que administran las AFP.